¡Fuego de inscripción! ¡Preparados para desembarcar! ¡Ya vienen los Panthers! ¡Y al lado! ¿Dónde están esos muertitos refuerzos? Coronel, ¿ves ese puente? Debemos volarlo. ¡Moveos! 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 ¡La cobertura desde el aire! ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes! ¡Los hermanos se retiran! ¡Están de frente! ¡Troquen las cargas en el puente! ¡No! 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 ¡No!